Pues le vamos a hacer varias preguntas de lo que pasa en nuestro país. Primero de todo, ese ataque a la monarquía que está haciendo Podemos, como en esa noticia que estaba diciendo directamente, de que el rey de España no puede hacer discursos que vayan contra el gobierno, aunque incluso el gobierno esté vulnerando la legalidad. ¿Qué opina que Podemos esté atacando abiertamente al rey, luego también hablaremos de otros tuits del señor Iglesias y del señor Garzón, que le atacan abiertamente, pero ¿qué opina esta cacería que están haciendo los comunistas contra el rey de España y con el silencio cómplice del señor Sánchez? A mí me permitirá discrepar en algo respecto de lo que he tenido oportunidad de oír en el poco tiempo que llevo al teléfono, y es que yo creo que lo que se pretende o lo que pretenden es lo que siempre han pretendido, que es llevarse por delante la transición política. La transición política la representa la Constitución Española, y en la Constitución Española se señala claramente que España es una monarquía parlamentaria. Por tanto, los ataques al rey pretenden socavar la credibilidad del mismo sin ningún motivo. Fíjese que yo creo que de las cosas más graves que he oído, se la he oído al ministro de Justicia, cuando tratando de justificar primero su ausencia de Barcelona, habló de problemas de seguridad y luego queriendo arreglarlo, dijo que eran problemas de convivencia. Hace falta tener desfachatez. Es decir, que el jefe del Estado crea problemas de convivencia. ¿Dónde? En todo caso, el que creará problemas de convivencia es él. Pero hoy no quiero hablar a usted con mis palabras. Si me permite, quiero hacerlos con la intervención de una diputada canaria, la señora Orán Oramas, creo que se llama, en el discurso de investidura, en la investidura del señor Sánchez. Me deja leer lo que dijo de ella, que a mí me parece incontestable. Por supuesto, don José Luis. Pues mira, dijo la señora diputada, señora presidenta, señorías, como dijo Neruda, podría escribir hoy los versos más tristes este día. Porque hoy, señoría, se está inaugurando la demolición del Estado que conocemos. El candidato que viene al Congreso para ser investido presidente de todos los españoles ha pactado precisamente con aquellos que no quieren ser españoles. Aspira a ser presidente de España con el apoyo de quienes quieren destruir España. Hace tiempo que en este país hacemos mala política. Hace años que los partidos han dejado de ocuparse y preocuparse por los ciudadanos. Pero jamás se había planteado una situación como la que hoy estamos viviendo. Un absurdo que protagoniza la izquierda constitucionalista por ambición y que permite la derecha constitucionalista por egoísmo electoral. Señor Sánchez, usted quería un gobierno gratis total. No le salió. Ahora está dispuesto a pagar el mayor precio que nadie pudo imaginar. Ha pactado usted con los que quieren acabar con la democracia del 78 y la monarquía parlamentaria. Se arrodilla usted ante el secesionismo. Ha negociado con los partidos que declararon unilateralmente la República Catalana y está dispuesto a abrir un diálogo bilateral entre España y Cataluña el mayor triunfo para los secesionistas y una ofensa para el resto de las comunidades autónomas. Usted no está cometiendo un error. Usted está dispuesto a traicionar a toda la sociedad española a cambio de un puñado de votos. Lamentable. Mire, eso explica claramente, y ojalá que sus oyentes y televidentes tengan claro lo que pasa en España, eso es exactamente lo que hoy está ocurriendo. Está dicho en el mes de enero, pero cualquiera, cualquiera, menos los analistas políticos que tenemos en España, sabía ya entonces que lo que se estaba cometiendo era un enorme error. Eso, si pienso bien de Pedro Sánchez, pero como no soy nada propenso a pensar bien de quien el día 4 de septiembre, perdón, el día 4 de julio, en plenas elecciones al Parlamento de Galicia, se presentó en un mitin y dijo la pandemia está vencida y la crisis social y económica será corta, pero dura. Este es quien nos está presidiendo el futuro de España. Este es el que tiene que velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y en ese estricto cumplimiento está la defensa del jefe del Estado, es decir, del rey. Y es absolutamente inconcebible que desde el gobierno se trate de cambiar un régimen político por procedimientos espúreos. No podemos, tenganlo ustedes por favor en cuenta, volver al pasado. No podemos volver a las dos Españas. Es una barbaridad lo que este gobierno, y si me permite usted, también casi todos los medios de comunicación o muchos medios de comunicación están diciendo o haciendo en España. Mire usted, no son el PP, vos o Ciudadanos los que patrimonializan la figura del jefe del Estado. No, señor, salen a defenderlo ante los ataques de unos irresponsables. Por cierto, si hubieran jurado en vez de prometer la Constitución, serían unos perjuros, pero como la permitieron, ya da de sí la sustancia que tienen estos majaderos que están en el gobierno sin hacer nada para que la sociedad mitigue los problemas que está teniendo y sin embargo permanentemente están socavando o intentando socavar los cimientos de la Constitución Española. Y si me permite un atisbo un atisbo de optimismo, no servirá de nada, pero decía este lunes un columnista del país, el señor Xavier Vidal Foix, decía que un fantasma recorre el mundo de la comunicación. Tras el fanatismo sectario, es uno de los achaques que afectan a periodistas, analistas y contertúneos. La equidistancia forzada exigía en su artículo ecuanimidad, la ponderación desprejuiciada, abajo la equidistancia, decía Xavier Vidal, viva la ecuanimidad. Pues bueno, tiene una tarea ingente este columnista, que es convencer a los periodistas del país, uno, que no sean sectarios, dos, que no se plieguen ni se pongan de perfil ante los problemas, y tres, que sean ecuánimes. Y si resuelta que en España, según su periódico, ya hace meses había 45.000 muertos, y en este momento 50.000, no se rasguen las vestiduras si hay 205.000 en Estados Unidos. Digo, rasgarse las vestiduras por los muertos que hay en Estados Unidos. ¿Por qué es paradójico? Porque con el mismo criterio que examinan los datos de Estados Unidos, si hicieran el ejercicio honesto de un periodista, verían que para que los datos de Estados Unidos fueran tan malos como los de España, tendrían que tener 350.000 muertos, porque son siete meses más que España. Aquí, ya dijimos desde el principio, hubo un error de cálculo, una gestión equivocada, unos periodistas que atacaban, por ejemplo, al doctor Cavadas, por decir a finales de enero que estábamos frente a una pandemia que nos obligaba a tomar medidas, pues lo medio liquidaron a un cirujano de fama internacional. Seguimos sin saber por qué se toman las medidas, seguimos dando los peores datos de la comunidad internacional y encima tenemos a un presidente del gobierno que se cree un líder planetario.